¡Suscríbete al canal! ¡Podrás concursar solo con tu pareja! ¡Llévate el gran premio! Todo mundo gratis hasta las 10 de la noche ¡300 dólares para el ganador! Recuerda, DJs invitados, DJ Ever, DJ Zeus y DJ Master GAC ¡No faltes! ¡Te esperamos! Próximo 24 en Reven Night Club ¡No faltes! ¡Asiste y diviértete! ¡Allá nos vemos! ¡Come frutas y verduras! ¡Aliméntate sanamente!